¿Viste la foto, vos? La vi. Del premio World. Vergüenza ajena te llama la foto. Es el periodismo menos independiente del mundo. Periodismo dependiente. El premio del periodismo dependiente. Bueno, lo dio Carlotto, que viste... Ahora, después que se empezó a devaluar, encuentra nietos, se tira pedo de colores. El tema es, más allá de esto, empezó, y colgaron. Sí. Va bien, Chico Park. Viste la escena cuando yo me emociono, que salgo del hospital, que lloro. Es la foto esa, porque son tan... Qué maldad. No, pero ya acabé de Navarro. Sí, sí. Los mismos trolls que pusieron a las mujeres en lucha y todo, todavía... Algunos de Avellaneda, de Navarro, que eran, de Parrilli, los grupos de tareas de ellos, que eran. Qué maldad. Pusieron Bobo de Chico Park, ¿no? Hijo de puta. Te llegó la hora, porque me iba de la rada, chicos, si yo me voy de esta radio, es porque la radio quiebra. Pero ellos se fueron porque los echaron. Como perro. Yo me acuerdo haberlos visto en la puerta cuando venía a recibir la noticia que no seguía. A mí me renovaron el contrato mucho antes que los echen a ellos. Y a ellos los echaron. O sea, quiero aclarar esa diferencia. Si yo me voy de esta radio, es porque se cae la radio. Y no se va a caer. Pero a ellos los echaron como perro. Los echó el público por el bajo rating, porque no los quería nadie, por pegarle a los compañeros, por querer cogerse a las compañeras. Por eso los echaron, chicos. Seamos sinceros. A una locutora la llevó a comer y como no quiso cogerla, dejó pagando la cuenta. A ver si no se entiende nada. Por eso los echaron. Bueno, más allá de eso, el submarino, la verdad es que mató a compañeros, mató a argentinos, mató a gente valiente, pero ayudó a otra mucha gente, a los corruptos. Yo estaba contento porque había empezado a respirar una república, viendo que había arrancado la máquina de procesar y los corruptos y los ladrones empezaban a verlos con la ropa de Tortuga Ninja caminando por Comodoro Pi. Pero desde que se hundió el San Juan, que parece que la justicia se entretuvo mirando el mar y no llamó a nadie más, no procesó a nadie más, estaban de lía, esteche, por traición a la patria, con Cristina, con algunos más, pararon todo y empezaron a hacerse la del mono los jueces de nuevo a jugar con un moco. Yo los veía que venían demasiado entusiasmados y decía ¿se habrán transformado en jueces? Entenderán lo que era la democracia y la corrupción, pero no. Veo que pararon de nuevo la máquina en Comodoro Pi y estamos preocupados tratando de juzgar a la marina, a los marinos y buscar el submarino. Está todo bien, me parece estupendo que se busque el submarino, pero decían que entre lunes y viernes iban a caer cuatro o cinco en planas y parece que empezó el ole de nuevo y empezó el dolce fariniente. Y bueno, habrá que sacudirlos un poco para que arranquen. Algo pasó que los detuvo. En otro orden de cosas, la hermana de Treaca fue al banco... ¿Qué banco fue? El banco de Nación ya era funcionario hace dos años, pero ahora la sentieron a directora. Claro, cuando lo hizo esto, ¿quién era el que lo hizo? El Chivo Rossi. Lo hizo el Chivo Rossi. Lo criticamos. Lo hace Treaca, vamos a criticarlo. No era que no íbamos a poner... Sí, hay varios de este gobierno. No era que no íbamos a poner familiares. ¿Por qué no hacen concursos? Claro. No era que no íbamos a poner familiares. Estamos haciendo... Mirá, en cualquier momento falta que Macri empiece a mover el otro en Angola bailando con las negras y Cristina. Están haciendo lo mismo, hermano. ¿Entendés? Están haciendo lo mismo. Entonces me gustaría, digo, me gustaría que no hagan lo mismo. Y como se lo pido siempre a Mauricio, ¿no? Yo sé que tiene la mesa chica de los amigos, de los de... el Clubhouse, pero hay un montón que pusimos los huevos por uno, Mauricio. No nos hagas quedar mal, ¿viste? Porque si no, los corruptos van a terminar diciendo que tenían razón. No nos dejes mal parados, Macri. Te pido, por favor, no nos traiciones. Que la justicia funcione y que el presidente presida y que los amigos busquen laburo. Porque si no, lo que antes se llamaba debido ahora se va a llamar este... Caputo. O un cojo de Calcaterra. Entonces, terminémosla con estas historias porque garpamos nosotros. Y la Argentina está mal. Y la gente va a pasar una Navidad un año nuevo de mierda. Las caras son de mierda. La gente está triste, está preocupada. Ayer lo vi a Monty y el programa de Pamela David que dicho sea de paso lo estoy empezando a mirar y cada vez está creciendo más ese programa. Me gusta mucho. Fuera de coda. Yo lo critiqué ese programa. Pero ahora está agarrando, viste, un poquito de velocidad y lo estoy mirando. Después miro a Feynman. Y realmente lo vi que se quebró y lo conozco a Carlitos. Porque Carlitos está en esta radio, yo siempre lo digo para reprochárselo como un orgullo personal de haberlo traído. Porque es un lujo para el espectáculo Carlitos Monti. Es uno de los mejores comentaristas de espectáculo que hay. Y se quebró, viste, y me decían es verdad o es un acting. Y yo creo que es verdad porque a todos los que laburamos en la radio no cuenten más con nosotros, viste. Pongan la cara a ustedes porque ya yo me juego peleando, Beto se juega peleando, Coco se juega peleando, pero acá no aparece el que va a comprar, no sé cuánto va a poner. Vos hablás con la FIP y dice que hay una propuesta. Hablás con el gobierno, dice yo no me meto y hablás con esto y dice y nosotros no le presentamos. ¿Por qué presentar? Ahora no lo voy a presentar. Hagamos la cosa seria, chicos. No juegan que somos profesionales, no somos pendejos, viste. Esa es la cosa que quería decir para empezar el programa de hoy que no, no. Yo también cuando vi la foto en internet pensé que la ni la agarré, como ella también trabajaba en defensa, tenía los trolls trabajando todo el día. Puede ser cualquiera de tomorroso, de mierda, que los tienen al conchabado, viste, y son los últimos extractores. Vi la foto del premio Wall del periodismo dependiente y estaba la Carlotto, un petizo que no sé cómo se llama, Cintia García y Navarro con el premio Navarro. Un divino total. Sí. Era la imagen de la depresión, la imagen de la destrucción. Sinceramente, pensaban que esa gente informaba, ¿no? Va, informaba. Esa gente operaba. Tenían que ponerlo en Favaloro ya que operaban tanto. Y Carlotto ahí dando los premios como uno de los últimos retonios que le queda de lo que parecía era una lucha por los derechos humanos y se convirtió en una estafa a todos los argentinos con el colega Milani y la colega Bonafini, ¿no? Tres sinvergüenzas más que tenían que haber recibido el premio Wall. Así que, esto es todo lo que vi desde ayer hasta hoy con mucha vergüenza y me hubiera gustado hablar bien de este gobierno, te juro. Me gustaría decir gracias al presidente, pero me parece que se acobardó Macri. Me parece que me parece que se acobardó. Me parece que se acobardó y es una franela incesante. Después te voy a hacer leer Belén algo que escribió el hijo de un amigo mío y me lo mandó, ¿no? Y que habla de esto, habla de la franela con el Ram que tenemos a los reunidos sueltos del Ram como si fueran protagonistas que dicen y dijo igual declaró pero para estar en el orto que va a declarar es erroioso entonces estamos con los rams y vamos con los rams y no agarramos los rams y no arranca. Bueno, ¿qué hacemos? Franela, Franela, Franela va pasando el tiempo y llegamos a fin de año y ya se cumple el 24 mes de la asunción de Mauricio. No, no es lindo Mauricio la verdad que no es nada linda yo esperaba algo un poco mejor los veo desorientados en un microclima hablando entre amigos cagándose la gente con una soberbia típica del rico la verdad que no Mauricio y sabés que yo puse la vida por vos y bebo y todo te defendimos a muerte o sea, no te defendimos porque no eras culpable de nada te votamos que ya con eso es suficiente pero no es lindo Mauricio no es lindo hasta ahora no encontré nada lindo para destacar no encontré nada lindo la verdad lamentablemente te tengo que decir que en el mes 24 estoy más desilusionado que en pleno gobierno de los Kirchner porque ¿sabés qué pasa? cuando gobernaban los Kirchner mi ilusión era el combate para poder sacarlos porque sabía que eran corruptos cuando vos ganaste pensé que era la solución pero ahora me estoy dando cuenta que como esos antibióticos que te empiezan a hacer efecto cuando te moriste de la infección la gente no tiene qué poner arriba de la mesa la gente no tiene qué arreglar la gente no tiene en qué pensar la gente está triste la gente está deprimida y realmente no me gusta y no es la radio la radio es la radio es la calle la gente está triste yo te apoyo Mauricio te voy a seguir apoyando los cuatro años ya no pienso en ocho pienso en cuatro te voy a seguir apoyando pero realmente no me gusta lo que estás haciendo honestamente con todo lo que yo sé que te cagás en lo que yo diga que Marcos Peña se caga en lo que yo diga que todos tus amigos que juegan al fulbito los miércoles que juegan al padre que juegan que juegan no saben que hay del otro lado de las paredes la quinta presidencial hay gente que respira que transpira hay gente que se preocupa que va colgada de los colectivos que va colgada de los trenes que no son los ochenta torrantes que manda de Lía a Plaza de Mayo gente que me ve y me dice yo tenía tres trabajos y estoy con uno solo remiseros que te dicen no estoy agarrando ningún viaje porque no hay guita gente que vende cualquier cosa y te dice ahora se paró todo pensá hermano que vas a hacer andar poniendo la cabecita arriba de los hombres y pensá que vas a hacer hoy te escuchaba con los submarinos y decías no hay que ser ansioso y si somos ansiosos ya pasó mucho tiempo además mucha vergüenza porque ahora parece que hay cosas ocultas que no nos cuentan y entonces me remontaba un poco más atrás y me preguntaba que cambió en la Argentina nada pero no desde Cristina que cambió desde Malvinas porque con Malvinas hicieron lo mismo estábamos ganando la guerra de golpe la perdimos y a los chicos los mandamos a vender trapos de piso y a otros enterrados que recién ahora se están sabiendo de quién son los huesos nos cagamos en los héroes es más algunos poco menos que le hacemos juicio por haber vuelto nos cagamos en los héroes abochornamos a nuestros héroes y con la gente del submarino poco menos que dicen deja que se unan solo y hacemos una tumba en común y a la mierda y no lo buscamos más y no se buscó el Belgrano Mauricio que no es culpa tuya nadie se atrevió a buscar el Belgrano donde estaban los cuerpos de nuestros camaradas de nuestros compañeros de nuestros compatriotas de nuestros héroes que se yo por ahí convendría sacarle el nombre y cambiemos y le podemos poner sigamos